¡No te caes un apagio! Esta noche del domingo, estamos con Rodrigo Tapari. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es un placer, un placer llegar a Bigote, un placer estar con este público maravilloso que siempre nos recibe con tanto amor, así que contentos, emocionados. ¿Qué se va a encontrar la gente con el show esta noche? Y no sé, vamos a ver qué hacemos. No, la verdad que, bueno, traemos un show lleno de amor en este tiempo que, gracias a Dios, está todo habilitado, ya sin restricciones, sin barbijos, y se puede bailar, se puede disfrutar, así que traemos un show para que la gente se divierta. Rodrigo, vienen de una gira intensa, ¿no? Sí, gracias a Dios, de la mano de Gustavo Factory acá con... A quien lo invitamos, Gustavo, vení, Gustavo, vení, 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 por favor. Vamos a invitar a Gustavo también, ¿eh? Ahí está, el responsable. Acá, mi amigo, el flaco, no, por suerte viene, una gira que arrancamos en San Luis, después estuvimos en Chamical, que fue la primera vez que vivimos, y la primera vez que viene acá a Bigote. A Bigote. Bien, bien. Rodrigo, decime, después de Ráfaga, ya como solista, ¿qué es lo que, más allá de la bendición de Dios, que vos siempre lo resaltás, ¿qué es lo que se siente hoy en día como solista? Es decir, el público hacia vos, ¿qué es lo que sentís? Felicidad, felicidad, mucha felicidad, porque todo se logró con muchos años de esfuerzo, sacrificio, con la familia siempre ahí al pie del cañón, así que hoy, gracias a Dios, disfrutando de lo que el público nos da, que es amor, y ojalá nosotros podamos con el tiempo devolverle tanto amor, ¿no? Te dejo porque me están haciendo señas que tenés que subir al escenario. Todos los mensajes de amor que da mi amigo, la verdad, la persona, la humildad, que es lo que destaco siempre. Exactamente. Bendiciones, que Dios te bendiga, y éxitos, ¿eh? Gracias a ustedes, muchas bendiciones, y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, muy pronto. En la TV Pública nos vamos a ver. Vamos, TV Pública, un beso grande. Gracias. Rodrigo Tapar, y señoras y señores, antes de subir al escenario, acá, en la TV Pública, en El Pirata, claro que sí. Gracias. 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 Que ya siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no la mataba, como a poco el chero te necesitaba, y que ella sonreía mientras lo explotaba. Diciendo que fue falta de antito, pero en esa relación hizo más que todo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, oh, oh! Y la verdad vamos por las dos Ahora te botando Yo te voy a quedar bonito Gracias a todas las tachas en YouTube de ella Y a la historia que era de querer ella Y ahora te botando de contarte ya Sin más ni una botella Gracias a todas las tachas en YouTube de ella Y a la historia que era de querer ella Y ahora te va a quedar bonito Cambio, cambio No te va a quedar Ahí estamos en la bigote disco, noche, domingo, noche, donde se va a presentar Rodrigo Tapari, Klover, mirá la calaña que encontramos acá, ¿cómo anda Klover?, ¿cómo anda Klover?, muy bien, muy bien, pero ahí estamos investigando, ¿cuántos años cumple?, ¿cuántos, cuántos años cumple?, 19 años, ¿le cantamos ver el cumple o no?, a ver, quiero cumple, quiero cumple, quiero cumple, ¡Mirá, pará!, está DJ Klover, mirá Nelson, ¿cómo andas Nelson?, ¿cómo andas Pirata querido?, acá recorriendo las noches de Catamarca, ¿cómo andas todo?, como tiene que ser, bien, bien, lindo, esperando a Tapari, encontrando con grandes amigos como Klover, como Bob, Laureano, un montón de gente de la familia, así que bueno, paciente, paciente, bien, gusto de ver los chacos, la verdad que, nosotros estamos acá, full, la gente, impresionante, como está la capital de la música esta noche, así que el saludo para todos los amigos, y bueno, gracias, gracias por la nota, eh, la verdad que es un gusto, es un amigo, como Bob, como todo, viste, está en la moda, bigote, mirá Klover, quien sabe tanto de música, ¿qué tal es la música, la capital de la música? Bueno, el lunes, el lunes, lo veo por la tele, eh, el lunes, el lunes, el lunes, gracias, saco, un abrazo, los muchachos, Klover, Nelson, amigos. Estamos aquí, en la misma cama, gracias por venir, por venir, y calmar mis ganas, la pasé muy bien, creo que soñaba, en volver a verte, para compromete, mis chacoteas, mi chacotea, tu color y su vida, gracias a tu comida, me escuchan tu cabalencia, hoy, mi chacoteas, mi rechazo, tu fantasía, que me debes por mi decidor, yo cantaba, por lo cone, un chacoteas, Y te llamo cuando sea infiel, nadie tenga ganas Y dale a aprovechar tu cuerpo y satisfacer fe Y no te sorprenderá Y que no te pida que me abrase si duermas conmigo Y ya no soy el mismo idiota que busco brillo Ahora soy el mismo idiota que busco brillo ¿Para qué? ¿Para qué? Para el placer y olvido Mano de tijera, mano de chisel Yo te llené al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Y con el pelo sueldo yo con esas ganas de hacerte rí Estando de maneras para hacer de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Y con el pelo sueldo yo con esas ganas de hacerte rí Pero alejada que no acuerdo de tus besos Pero en el porqué el tiempo de ida hay más y fruta de besos ¿De quién le borraste a mi contato y el corazón? Ese día me borraste el corazón Y pudiéramos ser algo diferente Lo que he hecho es todo diferente Y con el pelo sueldo yo con esa ganas de hacerte rí Y con el secretón Como fuente Y entonces Que alguien le borraste el corazón Que alguien le borraste el corazón Si me echas en el pelo tanto un poquillo Y quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y a mí una vez más y dices que no es el techo Pruebame por no decir Y ahora que estás a dime Si me echas en el pelo tanto un poquillo Y quiero saber si te duele lo mismo Porque a mí, porque yo no voy a respirar Sin ti Y ahora sí mucho Yo sé que pasará de los años Y que en cualquier momento solo son los votos Y no puedo ser un extraño De eso sí va a ser el menacío Cuando sea otro siempre canta el culo Pero no te digo Yo sé que vas a reacer tuya Y lo único es que quiero que no sepas Es que yo no puedo Porque yo me lo cuide Y dime si recuerdas el primer que quisimos Y si no recuerdas que si a tu mente aún si es lo mismo Y si no, te decís y no perdimos Y pero yo sé que adentro tuyo Todavía no sigo en el sentimiento Que el primer que diga no es tuyo Yo sé que adentro se te mueve lo que no es una vez Dime que no abraza el primer que quisimos Y me lo cuide que no es tuyo Y si me llames pero solte un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a ti Porque yo no puedo respirar sin ti Queremos abrazos muy fuertes para toda la banda que será amigo como siempre Seguimos disfrutando de la noche, la bigote disco ¿Tu nombre? Melissa ¿Cómo andas Melissa? ¿Cómo mi amor? ¿Con quién andas? Con amigos, una amiga y un amigo Los dos, muy mal ¿Por qué? Mal de amor ¿Por qué? Mal de amor ¿Mal de amor? Mal de amor y venimos a la disco ¡No! Venimos a la disco a sacar el amor ¿A buscar algo? Claro Decime, decime, ¿hay alguien acá interesante o no? Sí, acá hay chicas interesantes, mirá Mirá las chicas Hola Hola, ¿tu nombre? Anaí Mi nombre es Ana Ah, bien la voz Ana, ¿han todas mal de amores? Ana, ¿han todas mal de amores? Con el corazón yo ¿Eh? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo? Oh, ¿cómo la estás pasando? ¿Bien? Muy bien Sí, acá hay chicas interesantes, mirá ¡Si, acá hay chicas interesantes! ¡Gracias! 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 Estamos encontrando todos acá. No sé si es por Rodrigo Tapari, no sé si es porque le gusta la joda. ¿Cómo anda, Pablito Cortés? ¿Cómo anda usted? Bueno, ¿cómo está, Julito? Hace años que no te veo, pero bueno, es lindo encontrarte acá. Saludos a toda la televidencia. Y acá estamos, compartiendo con mi amigo Nelson. Y bueno, venimos a ver qué nos preparaba la noche. Así que un gusto, un muy buen otro programa. Lo veo por ahí. Así que bueno, por ahí salimos a disfrutar algún domingo, porque el fin de semana no podemos. Así que bueno, saludo a toda la gente que nos conoce, al estilo, al estilo de evento, a nuestro programa. Nos conocemos de todo. Mira, el estilo de evento es lo que él maneja para todos los tipos, de estilo de fiesta, 15, casamiento. ¿A qué número tiene que comunicar la gente? Para que te hagamos tu fiesta realidad con catering, salón, de todo. 6-2-53-58 y te hacemos todo realidad. Así que ahí estamos como siempre. Un gusto verte. Saludos a toda tu gente. Gracias, Pablito. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Y a seguir disfrutando la noche. A seguir disfrutando la noche, que venimos a conocer Bigote. nieiol! ¡Señor answers! ¡Señorатели! ¡Suscríbete! 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 ¡B Ohio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!